les vamos a enseñar en este canal cómo instalar un pito de ciudad en un vehículo o con un switch universal no te olvides quédate en este vídeo y te enseñamos paso a paso cómo se debe hacer muy buenas amigos hoy en su canal aprendiendo electricidad con Wilmer vamos a enseñar a instalar un juego de pito instalación juego de pito tipo disco o de ciudad y tenemos en este nuevo vídeo vamos a reemplazar un juego de pito ya y en este vehículo es un poco viejito y no conseguimos repuestos vamos vamos a habilitar un switch alterno al del timón y alterno al del timón ya que este timón como lo ven daño la pieza donde corre y el cliente sugirió habilitar un switch alterno ya que este carrito quieren habilitarlo nuevamente para darle algo de uso y vamos a reemplazar un juego de pito y hoy queremos enseñarles cómo se instalan no olvides suscribirte a este canal darle like y compartir y vamos al vídeo vamos a necesitar primero vamos a ubicar los pitos donde se encuentran un carrito viejito ya de las lámparas de esa que no son tampoco son tampoco las originales y vamos a colocarle los dos picos observamos que antes tenía este tipo de pitos pero que ya no están trabajando entonces estos pitos están ubicados de la parte de abajo vamos a proceder a cambiarlos y colocarle los nuevos estos terminales los vamos a cambiar que todo quede bien y aquí tenemos la otra instalación le cambiamos los terminales como podemos observar vamos a probar la primera señal que debe llegar vamos a colocar nuestro probador aquí a masa vamos a buscar una masa que sea muy buena y vamos a colocar nuestro probador aquí a más bueno una vez tengamos en uno de los de las cuatro puntos nos debe llegar una señal de corriente aquí vemos que esta no nos llega corriente vamos a probar en esta otra punta ahí tenemos corriente eso quiere decir que tenemos corriente en estas dos puntas que es una punta para cada pitos y en esta otra es una señal de masa o tierra que viene del switch universal que vamos a instalar vamos primero que todo a quitar estos pitos y reemplazarlos por los nuevos no como podemos observar capitos posee dos terminales en cada terminal aquí va un terminal positivo y el negativo que viene de el switch en este caso de este switch cuando tú presionas bota una señal negativa que va a uno de los pines y como nos dimos cuenta allá en la instalación hay uno positivo va directo aquí y el pulso que manda negativo es el que va a ser pitar que va acá o viceversa esto no tiene polaridad y vamos a cambiarle estos terminales que los vamos a colocar nuevos con sus protectores vamos a hacer una instalación nueva para que sea más fácil vamos a instalar desde desde los terminales nuevos entonces les voy a explicar cómo van a quedar estos pitos vamos a ver quédate hasta el final de este vídeo no olvides suscribirte comentar dale like que vídeo quieres que hagamos en fin vamos 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 a seguir subiendo muchos vídeos cada semana muchos vídeos instructivos importantes vamos ahora a conectar lo que es vamos a hacer la instalación abajo y lo probamos para él si mirar cómo es que van a pitar a necesitar los cuatro terminales y un cable vamos a pelar la mejor manera de colocar un terminal es como ustedes quieran puede tomarlo así ponchamos acá primera punta y luego volteamos el cable que nos quede así si pueden observar bien si pueden observar bien primero así y después volteamos así y ponchamos el otro extremo de esta manera ya tenemos un terminal y luego vamos a meter él así 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 nos debe quedar con el protector luego vamos a medir que nos quede algo como de esta la dimensión vamos a pelar acá y vamos a pelar que nos queda así y vamos a colocar el otro terminal acá entonces esta vez vamos a doblar acá para que nos quede bien este terminal ahí vemos tenemos el otro y vamos a meter la protectora así nos debe quedar el primer la primera instalación y vamos a cortar nos debe quedar así vamos a cortar en este extremo y vamos a pelar acá y vamos a pelar acá y vamos a pelar acá entonces vamos a proceder a hacer la segunda conexión de la misma manera terminal ponchamos y para no alargar el vídeo y ahí sabemos que nos debe quedar la primera conexión así así nos deben de quedar las dos conexiones hay un poco de ruido porque están pasando vehículos así nos deben de quedar las dos conexiones en una punta de esta positivo y en la otra esta es la señal del switch vamos a proceder a probarlas acá ya aquí miramos hay una masa que va a la parte de atrás y una salida de masa que viene aquí bueno en una de esas vamos a colocar esto bueno ahí ya conectamos la salida que viene de recuerde que esto va a quedar abajo pero es como para que entiendan cómo va la salida de masa que viene aquí y en la otra salida vamos a colocar una corriente que agarre provisionalmente de esta bobina que está aquí entonces así nos debe quedar cuando presionamos hoy esta vaina quedó muy buena oye están oyendo así nos debe quedar allá instalado entonces vamos a instalarlo allá es muy fácil de instalar este la forma sencilla de instalar estos pitos bueno aquí ya yo instale mis pitos ya sabíamos que habían estas instalaciones voy a cortar por aquí y voy a cortar por acá esta la voy a intentar con esto yo lo voy a empalmar con esto yo lo instale acá ustedes lo pueden instalar donde ustedes quieran pues que no tengan obstrucciones estén pegando en ninguna parte tengan sus espacios está muy bien yo los voy a instalar yo los voy a instalar ahí como les había dicho los voy a cortar los cables de este acá este que viene del switch este que viene del switch lo voy a instalar con una salida de los pitos acá acá lo vemos y vamos a encintar vamos a echarle cinta que es el que viene el negativo que viene el pulso el switch que es negativo vamos a echarle cinta y el otro que es el positivo pelamos vamos a probar que hay corriente ahí vemos que hay corriente y vamos a entorchar acá y ahí están instalados nuestros pitos procedemos también al cintar y ahí nuestros pitos están instalados y listos para pitar ahí vemos están conectados nuestros pitos de una manera muy fácil ya los cables después los organizamos ahí ve ya están conectados ahora vamos a probar ya nos dimos cuenta que instalamos los pitos ahora vamos a probar este cable que nos llegaba ya que dijimos que era pulso del switch que viene de una masa de un tornillo vamos a probar aquí nos debe pitar vamos a escuchar como nos quedó nuestro trabajo uy que bueno ahí estamos escuchando nuevamente y ahí ya este camión tiene buenos buenos pitos los invito a que se suscriban comenten le den like compartan este video ya que es un video muy importante para muchos que están comenzando en este tema de la electricidad automotriz que es un arte muy bonito procedemos ahora a armar todo esto bien organizado y este carro está casi listo para salir era un carro que ya estaba un poco abandonado y le hemos dado le hemos dado vida como lo pueden ver está un poco desarmado es un Delta Toyota y de ahí le instalamos esas luces yo personalmente le adapté unas lámparas de Kenworth ahí vamos poco a poco dándole vida a este vehículo le agradezco mucho los que se suscriben a los que no que ven mi video le den like y muchas gracias por seguir este canal